Toda la prensa, a toda la ciudadanía, a la provincia, nos convoca aquí esta oportunidad para hacer algunas aclaraciones pertinentes del lugar en el sentido a lo que fue el proceso del festival navideño que se celebró recientemente aquí en la provincia, lo cual hemos cumplido con el pago de la etapa municipal y estamos en el proceso del pago provincial, entonces estamos aquí con dos miembros de la institución, el director provincial Julio Medina, el director municipal, el señor Tony Lluveres, también está parte de lo que manejó esa logística, el señor Andrés Soto, un deportista de Larga Data, que nos prestigia su colaboración en el ministerio. En tal sentido, cualquier diferencia, cualquier información que corrió en las redes, estamos aquí para aclarar, el ministerio cuenta con dos personas honradas, profesionales, ambos miembros, como dije anteriormente, de esta institución, entonces cualquier diferencia, cualquier información distorsionada que se haya vertido en los medios, pues los principales protagonistas están aquí para hacer ese aclarando. En tal sentido, vuelvo a repetir, estos dos miembros prestigiosos del Ministerio del Deporte han hecho por el mismo todo lo posible para que ese festival navideño transcurriera de la manera más prudente y nos prestamos en los próximos días para el pago del provincial que todavía a nivel nacional, todavía a nivel nacional, no se ha ejecutado ninguna provincia, no se ha ejecutado el pago provincial en ninguna provincia. Entonces, en ese sentido, en los próximos días, valga la redundancia, estaremos, estarán el señor Julio, el señor Tony, yo en mi parte, haciendo el pago provincial concerniente a los nuevos navideños. Y yo paso la palabra a ellos para que expliquen con detalles cualquier información que ustedes entiendan. Julio Medina, director provincial. Para mí es un honor estar aquí, para aclarar algunas desinformaciones que se han dado. Es un honor representar al Ministerio de Deportes y con él a Francisco José Camacho, nuestro ministro. A través de la filtración de las informaciones, se había dicho que se había hecho el pago provincial, el cual no se ha hecho. Ese dinero está en las arcas del midereño y se está esperando la legalización, la liquidación de todos los cheques por provincia, porque hasta que eso no ocurra, no se puede desembolsar el pago provincial. Entiendan esto. El señor Tony Lueve, el coordinador municipal de Sábana Larga, no ha tenido todavía el alcance de topar el pago provincial. ¿Por qué? Porque no se le ha entregado. Ahora, él le va a entregar cuando llegue su debido momento. Pero hasta ahora, se considera el señor Tony Lueve una persona honorable, seria y muy capaz. Con la cuestión de que tuvo que salir a los Estados Unidos, eso no implica nada con su conducta y su vulnerabilidad. A partir de ahora, entiéndase, el pueblo coelho, todavía no se ha apagado la fase provincial ni la regional. Pero de antemano hay que darle felicitaciones a todos nuestros atletas, porque nosotros como provincia alcanzamos la parte nacional donde un equipo de baloncesto del 3-4-3, categoría femenina y masculina, participó en la nacional. No tuvimos la suerte de traer la corona, pero sí, para mí son ganadores todos por haber llegado a ese nivel. Espero que, si alguna desinformación llegó a la comunidad, que nos perdone. Pero, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a colaborar con el hermano Tony Lueve. Tony Lueve, si usted tiene algo que decir, usted se boge. Algún aclarando también, referente a lo que fue el manejo de las nóminas. Al principio, al principio, y nos consta a nosotros, se le exigió a todos los directores provinciales y municipales algunos ingredientes en la nómina, que eran los coordinadores de zona. Señores, no fue solamente a Sama Larga que no bajaron los coordinadores de zona. A ningún municipio del país bajaron los coordinadores de zona. Y ahí hubo una desinformación que esas personas, que en principio, me consta que Tony los envió, a Tony no le llegó ese pago, como no le llegó a Julio, ni le llegó al señor Suárez Rancho Arriba. Y esos pagos, usted puede verificarlo en el ministerio, esos pagos no bajaron. Y eso produjo contratiempos y crearon las condiciones para desinformaciones. En tal sentido, creemos en lo que fue el proceso de pago. Y nos consta, me consta a mí, me consta a mí, que Tony, como dice, como dice en la calle, tiene dinero en varias facturas en las que él incurrió para el manejo, ya sea de pago de valla, pago de personal técnico, nos consta, nos consta, que ese dinero, él incluso se excedió en pagos personales. Y que ese dinero que él finalmente le dio al ministerio, no para pago provincial. Todavía tenemos la pendencia en Sama Larga y el compromiso del pago de 50 mil pesos a los ganadores del equipo de softball, que está pendiente, que el señor Tony, responsablemente, cuando ese dinero baje, se lo va a entregar al equipo ganador.